¡Hola! ¡Hola! ¡Yaé! ¡Queridos amigos! ¡Sí! ¡Jugadas de la semana número 26! ¡Y este viernes es hermoso! ¡Bárbaro! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Con el oficio inicial! ¡Penso Indumentaria Deportiva! ¡Penso Ciudad! ¡Inauguramos el episodio número 26! ¡10 jugadas de alto nivel del Valle Futbol FM para ustedes! ¡Sí! ¡Así que arranquemos DJ! ¡Vamos! ¡Vamos con 5 jugadas iniciales! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, estas fueron, ¿no? Estas fueron las 10 jugadas. Si vos estás mirando desde Facebook, ya sabes, botón, botón, ahí, ya apareció, ya puedes botar, clickear del 6 al 10, que está bueno, bueno, es más fácil, mucho más sencillo para votabilizar, pero si vos estás mirando desde YouTube, la primera cosa que tienes que hacer es acá, ahí, ves este botoncito que se llama inscribirse. ¿Inscribirme? Bueno, te suscribís al canal, así vas a seguir, ver otras cosas, otros videos, hay otras novedades que se vienen por ahí. Y obviamente, dale tu me gusta, comparte el video, porque esto es muy importante, va a defender la palabra, pero yo sé que vos lo que querís es votar, entonces ahí abajo, en los comentarios, hashtag el número del video. Ya votar, ya va a contabilizar tu voto, y obviamente no duplicas el voto, porque no va a funcionar. Y si vos querís participar del próximo programa, es muy simple, muy simple, muy simple. Enviame tu video para webmaster.com.ar, o entonces por WhatsApp, el numerito que aparece en pantalla, ¿vale? Así que, señoras, señores, amigos, amigas, los veo en dos días, con otro programa, ¿vale? Un beso enorme, tío.